Hola amigos, hoy os tengo preparado una ruta de las Pierre Carden, o sea, como mínimo cinco estrellas. El Tajo de los Bermejales por el río Caxim, una auténtica aventura. La belleza del lugar es fantástica. La naturaleza está llena de vida por todos lados. ¡Qué maravilla es, Ana! ¡Cuánta tranquilidad nos da! Recordad siempre, amigos, que el sonido del agua del río o del mar son los que os llenarán siempre el alma de vida. Para todo que subí, por esta escalera ciclada, pues se mueve bastante, pero no es complicado. El cañón del Colorado, a pequeña escala. Después de la subida, toca esta pronunciada bajada que nos llevará al río. ¡Vamos, Ana! ¡Esa bajadita buena que estás haciendo! ¡Vaya aventura la de hoy! Otra subida y otra cuerdecita de apoyo, nos encontraremos más arriba. Por esta zona, la erosión que se ha formado por el agua ha creado auténticos tafones. ¡Qué paso tan bonito! Ni en la Semana Santa te lo encuentras tan bueno. Sigo contemplando la gran belleza de la naturaleza, sobre todo la que nos ofrece en este lugar. Y ahora lo que faltaba era un poco de equilibrismo. A José Miguel le gusta un poco complicar la cosa y tirar por los cables. ¡Gracias! 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 Como se nota la falta de agua que estamos sufriendo, esta caída suele ser espectacular y a día de hoy va de pena! Ahí tenéis al que denominan Puente Romano, pero de romano tiene poco porque fue construido a principios del siglo XX. Bueno, esto ya se ha terminado. Una ruta aventurera hasta para todos los públicos, desde los más niños hasta los mayores. ¡Hasta la próxima, amigos!